Moneda de 10 centavos de 1967, país, Honduras. Cuenta en su anverso con su escudo compuesto por el lema, República de Honduras, libre, soberana e independiente. 15 de septiembre de 1821. Dentro del lema hay elementos gráficos como, un sol encima de un volcán, y bajo un arco iris flanqueado por dos castillos y detrás de ellos una pirámide. Abajo se representa el mar, fuera del lema arriba un carcaj lleno de flechas, y dos cuernos de la abundancia con flores y frutas. En la base se observan árboles de roble y pinos y en la parte inferior se representan montañas, minas y herramientas de mineros. En el reverso tiene el texto, 10 10 centavos de lempira y la representación de una corona de laurel. Su material es cobre níquel. Tiene un diámetro de 26 milímetros, un peso de 7 gramos, un grosor de 1.7 milímetros y su canto es liso. Círculo de 1954 a 1993. Lempira fue un guerrero de origen lenca que luchó contra los españoles para defender el territorio hondureño.